Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, que está muriéndose el sol. Dame música para crear una nueva canción, se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Dame amor, que estoy de mal humor, revolqué con la realidad. Y ahora estoy destruida, necesito tu amor. Ya no me aguanto una mentira más, yo con mi cuerpo de mujer te voy a dar la verdad. Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra, necesito amor, que me es tu paz. Necesito arrancar todo lo que vuela. Necesito necesito más. Más libertad. Más libertad. Más libertad. Más libertad. Más libertad. Gracias.